La verdad es que estoy encantada con este carrito Uy, cada día tiene los ojos más azules, chicos, mirad qué ojazos tiene Que hoy Gisela cumple tres meses Tres besitos Bueno, salí al jardín para enseñaros más o menos Así me quedó la lengua ¡Buenos, buenos días! ¡Qué mareazo! Chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a nuestro día Y acabamos de levantarnos Bueno, yo me puse la raya del ojo, es lo único que hice Pero tengo una cara de dormida calicina, es verdad igual Chicos, yo soy así de natural Mirad quién tengo aquí ¡A la princesita de la casa! ¡Échale una risita a los riquillos, mi amor! ¡Mi casita linda! ¡Ay, qué cosa más guapa, Dios mío! Que cada vezita más riso y más guapo Y me la como con patatitas Bueno, chicos, os habéis pedido Que hagamos nuestra rutina de quedarnos en casa Sí, chicos, bueno, eso fue Lara que entró Por la puerta del jardín Y pegó contra... Es que esto es como un castrón, ¿sabéis lo que es un castrón? Venga, llegó un castrón Bueno, me están llegando notificaciones Es una cabra enorme Pues es como un castrón Bueno, lo dicho, chicos A ver Nos habéis pedido que hagamos nuestra rutina de quédate en casa Porque como sabéis, el país está un poco revuelto El virus este, pues nos ha hecho que todo el mundo nos quedemos en casa Que seamos responsables Y que no seamos alarmistas Responsables no es lo mismo que alarmismo Es decir Podemos quedarnos en casa para frenar esto Para que no tengamos todos el virus Y que no pasen cosas peores En el sentido de que colasemos la sanidad y esas cosas Y que frenemos el virus en sí Entonces, desde aquí queremos deciros que Os quedéis en casa Que aprovechéis para vida familiar Para estar con vuestros hijos y vuestro marido Si tenéis Y si no, quedaros en casita Y reducir las quedadas con los amigos Las quedadas con otros familiares Las quedadas en cafeterías Nada de cines Nada de comercio Simplemente ir al supermercado Para coger la comida Lo imprescindible Tampoco arrasar Que parece esto Que he visto vídeos Con gente Con bolsas en la cabeza O sea, cosas que dices tú Dios mío La gente arrasada con el papel higiénico Cosas que dices tú A ver, en serio Que si pasa algo grave Lo que os preocupa Es tener el culito sucio A mí no me preocupa Nada en ese sentido Porque te olvidé Me lavo Bueno, no tengo vídeo Que yo no puse vídeo en los baños Tengo la ducha, ¿no? Pero, o sea No me preocupa eso O sea, me preocupan otras cosas Entonces seamos responsables Y no vayamos a arrasar al supermercado Alarmar a la gente Porque no estamos en el fin del mundo Chicos, o sea Tranquilidad Ser responsables Para no Que esto no vaya a más Pero Con responsabilidad Esto va a frenarse muy pronto Ya me lo diréis O sea, que Quedaros en casa Aprovechar Limpiar Ver YouTube Que seguramente Que subirá a la gente Más contenido Limpiar la casa Yo voy a aprovechar Para hacer limpiezas profundas En el sentido de Mover muebles Y coger la ropa Que no nos sirve Pues ya meterla en bolsas Para llevarlas A los sitios Mirad que monada Llevarlas a los puntos de recogida Y todas esas cosas Entonces Hoy vais a ver Nuestra rutina Familiar en casa Ya veréis Que también se puede estar muy bien Y disfrutar de cosas De la familia Quedaros en casa Empezamos nuestro día Lo primero que vamos a hacer Es despertar a la princesa Bueno, la princesa no Esta es la reina de la casa Mirad quién está aquí La Lily Que aún no se levantó Mirad que si esta Se está echando La tía Y aquí tenemos A la reina de la casa Amorcito Es hora de levantarse Que le vamos a enseñar A los riquinos A los riquinos A los riquinos Dije Nuestra rutina De 24 horas Bueno, 24 horas No, 15 días en casa Bueno, vamos a hacer Un 24 horas en casa Y quieres saber Lo que hacemos estos días ¿Qué te parece? Aunque estás dormida Mira, me está reclamando Giselita Voy allá junto Giselita Levántate A ducharse Y venga Empezamos nuestro día ¿Y tú qué? ¿No tienes pensado levantarte? No, ya veo que no Ya veo que no Bueno, chicos Mirad quién apareció por aquí Que viene a despertar a Noa Como todas las mañanas Mira que Ella ya se despertó Hace mucho tiempo Porque ella ¡Ay! Babotas, babotas Porque ella es súper responsable Y se levanta muy temprano Para ir a hacer pis ¿Verdad? ¿Verdad, Larita? No me muerdas No me muerdas No me muerdas Déjame solo tocar Noa, sabes que vamos a aprovechar Para limpiar esta leonera ¡Uh! A reorganizar la casa Que planaza Que sí Pero tenemos que hacer muchas cosas más Porque vas a leer Porque te llegaron mogollón de libros de youtubers ¿A que sí? Te llegó el nuevo de Claudette Y el nuevo de Karina Bueno, te llevaron también Diverty White Tremending Girls Te llegaron cuatro libros esta semana O sea que tienes Vamos O sea, el de Karina y Marina El de Claudette El de Tremending Girls Y el de Daniela De Liberty White O sea que tienes para leer y leer ¿Eh? ¡Ay! Que asco año tiene mi niña Acabo de recibir un mensaje Que a Noa le va a encantar Porque resulta que no tenía clases de inglés Ni tenía nada Que es que A Noa no le gusta mucho el inglés No sé si os pasa a vosotros Que no os gusta el inglés O a vuestros hijos Que no os gusta el inglés Vamos O sea Acaba de llegar un mensaje De la profe de inglés Que vais a tener las clases online ¡Bien! Dice la Paula ¡Hola! ¡Sí! ¡Qué guay! ¿Eh? ¿Tú que querías librarte De las clases de inglés? Pues nada, nada Me parece perfecto Me parece una medida Súper guay Profe de inglés Desde aquí Te quiero dar las gracias Por ser tan responsable Y tendrán las clases online Bueno y el cole También van a Tienen un vlog en el cole Que dan un demagra Colgar ejercicio Y cosas O sea que no vamos a perder el tiempo Noa va a seguir con sus clases Y todos contentos ¡Uf! Que mirad vos Hay tanta luz hoy aquí ¡Qué pasada! ¿Veis lo que pasa con la cámara? Hay mogollón de luz en la cocina hoy Bueno tengo todo patas arriba Así que me voy a poner a recoger un poquito esto Gisela ya se me olvide Entonces está tranquilita Papi salió a coger peles Porque no tenemos peles Y pues tenemos que tenerlo No es que vayamos a arrasar con los peles Pero sí tener los peles Porque ayer ya no pudimos encender la estufa Que me quedé sin peles Entonces voy a buscar peles Y nada Empezamos otra vez Con la limpieza y esas cosas Y vamos ya ¡Joguello! ¡Wow! Tengo a la niña más responsable Del mundo mundial Se acaba de meter en el blog del cole Para ver si hay deberes colgados ya ¿Verdad cariño? Como tiene que ser De momento no hay Bueno también hace unas horas Aunque no les dio tiempo a colgarlo Pero es una buena opción Pues para trabajar desde casa Mira que bien Bueno ya he limpiado un ratito Y ahora aquí Noita se está mandando Un sándwich Con pan integral Por lo menos Con huevo Queso y bacon Y Larita ¿Sabéis lo que quiere? No ¿Sabéis que quiere Larita? Muy bien Larita mira Dice siente y se sienta Simplemente para que le dé de comer Bueno no se sienta Se tumba Porque no se va a hacer otra cosa A ver Larita Arriba Arriba Sube arriba Arriba A ver Arriba Mira hasta que le eches No se levanta la pobre Vamos a ver Un chocito de bacon A ver un chocito de bacon A Larita Uy No soy capaz de cortar el bacon Ahora Sienta a ver Ah ya está sienta Pobre Da penita hasta Y Gisela Se echó una siestita Pero ahora ya está Otra vez despierta chicos Y está todo el rato Todo el rato babeando Yo creo que está con los dientes Además se lleva la mano Todo el rato A la boca Que sí mi amor Ay Ay Esa es narisita A ver la narisita Que me ibas a echar Esa es narisita Jejeje ¿Qué estamos haciendo Noa? Ver Netflix Estamos viendo Netflix Una peli de Netflix Gisela está durmiendo en la siesta Y escucháis un ruido de fondo Como una motosierra Es papi en el jardín Que este no puede parar Ni un minuto ¿Verdad? Está dándolo todo Colocando el jardín Poniendo cosas Sacando no sé qué Anda así Trabajando todo el día Y nosotros aquí De bacalaos ¿Qué peli estás viendo? Escuela de cachorros Bien Ahora me voy a ir a duchar Vamos a ir a dar un paseo Nosotros a ver La verdad es que tenemos Mogollón de suerte Porque tenemos O sea Vivimos en un pueblecito Donde no hay nadie Entonces podemos ir a dar Un pequeño paseo Por ahí Entonces vamos a salir Con Gisela A tomar un poquito el aire ¿Verdad? Noita Me ducho Y veis A donde vamos ¿Qué os parece? Bien Y mira quién está aquí Mira quién está aquí La princesita de la casa ¡Ay, ay, ay! Qué mala es Mirar, mirar, mirar Mirar, mirar Cómo me quiere morder Lily Cómo me quiere morder Ay, 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 ay Qué cosa linda Qué mala Qué mala Qué pelurita Qué pelurita Mirad, chicos Hemos salido a pasear Cada una con su carrito Que por cierto Estamos encantadas Con nuestros carritos ¿Verdad, Noah? De la marca Vitas Mirad El mío es Bueno, tres piezas El Masi Cosi La silla de paseo Y el Capazo Y el de Noah Super Cookie Para su bebé Reborn Sí Que puedes llevar un bebé de verdad Sí, claro Es que coge Giselita coge ahí dentro aún ¿A que sí, Giselita? La verdad es que estoy encantada Con este carrito Bueno, ahora voy sofocada Porque vamos subiendo Una pedazo cuesta Y vamos subiendo la cuesta Y como veis por aquí no hay nadie Entonces venimos a pasear Todos estos carritos tan monos Que tenemos ¿A que sí? Que os dejamos abajo Si queréis ver los carritos que tienen Os dejamos la web En la cajita de información Y vamos a seguir Con nuestro paseo ¿Veis? Es que estamos ¿Veis? Aquí no hay nadie No hay nadie alrededor O sea, ahí hay dos coches Bueno, dos señoras Allá al fondo Que como hay que estar A un metro de distancia No hay problema ninguno ¿Veis? No nos encontramos nunca nadie Por la calle Y puedes pasear tranquilamente Y no pasa nada ¿A que no, Noa? Que cansada estoy, por favor A ver cómo haces babitas Mi nena A ver Las babitas Giselita Solo lo hace cuando ella quiera Pero sabe Sabe hacer, ¿verdad? A ver cómo haces babitas Gisela A ver ¿No sabes hacer? Sí que sabes Uy, cada día tiene los ojos más azules Chicos, mirad qué ojazos tiene A ver si le quedan así Darle muchos likes Por los ojitos lindos de Gisela Bueno, ya vamos de camino a casa Y ya veis Que esto es campo puro y duro Noa va y alante Y estos caminos, mirad ¿Ves? Casi no coge un coche Bueno, aquí coge malamente un coche Y se respira un mogollón de aire puro Y es una maravilla ¿Verdad Gisela? Que es una maravilla Riqueños, mirad Ya llegamos a casita Porque Gisela tenía hambre Y está tomando ahí el pide ¿Y sabéis una cosa? Que nos habíamos dicho Que hoy Gisela Cumple tres meses Tres besitos Qué grande Esta chiselita Mirad qué grandita está Que ya le hay que poner Cosas de seis meses Porque está muy rellenita Ya utiliza cosas de seis meses Porque está Pa' comerla Pa' comerla Sí Tú Tú estás muy de gordita Tú estás muy de gordita Bueno, chicos Que sepáis Que estamos todo el rato Lavándonos las manos Sí Digamos de cualquier lado Mi madre más Porque yo no me acuerdo a veces No, no sé Se lo estoy recordando todo el día Sobre todo cuando llega Ahora no va al cole Pero cuando llega al cole Lavar mucho las manos Y no ponerle las manos en la cara Yo me iba a poner la mano aquí En la cara En la nariz En todo eso Es que Que conste que le acabo de dar un besito en la frente a Gisela Pero llevo un mogollón de días sin darle ninguno Sin darte cuenta Te haces así con la mano Y te apoya No, no, es que hay un estudio Que estuve viendo yo en la tele Que es que te Estás todo el rato tocándote Es que das Con las manos en la cara Es una pasada Todo el rato Sí Pero es que a mí me sale así sin más Ya pues hay que habituarse ahora A partir de ahora Bueno chicos Y eso Que cumple meses feliz Cumple meses feliz Te deseamos Gisela No podemos salir de casa Pero no pasa nada No tenemos tartita hoy No, hoy no Y te vas a inventar una letra Buf Buenísima Impresionante De aquí a A Eurovisión Bueno chicos Que cumple meses Estamos operando Yo sé por qué Ya te explico Pero esta niña Sí, sí Tenemos una chica mayor Dentro de la raya Camila Sí ¿Cómo pasa? Y ya habla ¿Cómo pasa el tiempo? Ya habla Bueno Salí al jardín Para enseñaros Más o menos Ay que está ahí El riqui papi Lavando Mirad Para enseñaros Estamos en obras Estamos en obras Porque hemos Mirad Hemos hecho un Porsche ¿No veis? Un Porsche todo Para aquí Bueno poner el coche En verano Poner aquí una mesa Y tal No sé qué Pusimos todo este suelo Que imita la madera Pusimos un portal nuevo Ahora tenemos que hacer Los muros Por aquí Todo por aquí Y queremos cambiar La piscina Porque tenemos una piscinita Pequeña Que bueno Ahora está La pobre Toda hecha Pues eso No la Quisimos conservar el agua Porque como vamos a hacer Una piscina nueva Pues esta es una piscina Así Estilo como de maderita Y vamos a hacer Una piscina de obra grande Para hacer unos super vídeos Y nada Chicos Vamos a cambiar eso Poner un jardín más chulo Tenemos césped aquí Lo que pasa es que ahora Con el invierno Y así Se pone un poco Un poco feo Pero esto es césped Y eso quería enseñaros Más o menos Lo que estamos planeando Que ya haremos el house tour Y todas esas cosas Bueno tenemos Mirad Fuimos a buscar peles Que tenemos más allí Y está todo así un poco Porque estamos en obras Y cuando acabemos todo Ya os lo enseñaremos Y la super piscina Que tenemos pensada hacer Que es chulísima Y os enseñaremos todo Y ahora me voy para adentro Que están No hay Giselita allí Y el equipo Como siempre Pues en el jardín Haciendo sus cosas Y así Lo tengo de De jardinero Tengo aquí a las dos chuladitas Bueno Gisela ya merendó El vive Y Noita está tomando Un sanguis caliente Y yo voy a hacer algo Que me gusta Mogollón Ya veréis Que es Bueno tengo aquí Desinfectando Un tomate Y me voy a hacer Jamón con tomate Que me mola Mogollón Uh mira que pintaza Tomatito con aceite Del rico Mmm Ya merendamos Y ahora mirad Lo que me voy a comer Giselita quiere uno también Es un colla Una bolita de colla Que pinta la lengua azul O sea que me lo voy a comer Y os voy a enseñar Como me queda la lengua Mira es una bolita Y tú Por la lengua azul Pero soy bastante rico ¿Verdad? Somos la leche Así me quedó la lengua Y tú No tanto La mía está súper azul Que tenemos que pasar así el rato Porque os digo la verdad Yo que soy una callejera Nata Que es que me encanta Salir a la calle Pasear Ir de compras Llevo un día Encerrada en casa Y ya Digo yo Pero lo tenemos que hacer Hay que concienciarse Hay que quedarse Si vivís en un pueblo como yo Podéis ir a dar un paseo Pero todo el mundo en casa Así cuanto antes Frenemos esto Mejor No, no lo echa de menos la calle Porque es que está todo el día Con el Netflix Con el Netflix Con el Youtube Y con el TikTok En lo que hace Bueno y ahora tienes A partir de lunes Ya tiene los deberes En el blog del cole Y después lunes También tiene inglés online Y miércoles también Tiene inglés online Y así estaremos ¿Y cómo va a ser por mi llamada? Va a ser por online Todo Te pongo el ordenador Y lo ves todo allí Las clases Y así ¿Qué os ha parecido Nuestro día? Contadnos ¿Qué hacéis vosotros? Ahora que estáis en casita Y esas cosas O si tenéis que ir a trabajar Y es Bueno contadnos en los comentarios No hay O sea que contadnos por Instagram Seguidnos en Instagram Lorikifamily Y os dejamos ya por hoy Seguiremos hablando A ver qué pasa Y un besazo enorme Os queremos muchísimo